Este es un torneo que no deja de crecer en los últimos años. De hecho, según los datos que nos proporciona la Federación de Padel, se dobla la participación con respecto al año pasado. Van a ser 41 parejas masculinas y 26 parejas femeninas las que van a participar en el campeonato. Este lunes se ha presentado el Fibdice, ciudad de Ceuta de Padel, un torneo de primer nivel con palistas internacionales. Un campeonato que centrará el interés deportivo durante todo el fin de semana en la ciudad. En la presentación han estado presentes el director general de Deportes, Sergio Aguilera, y el presidente de la Federación de Padel de Ceuta, Agustín Atencia. Aguilera quiso dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada con este torneo de pádel. Damos el pistoletazo de salida a la temporada, que no al año deportivo, pero sí a la temporada después del parón de las vacaciones, aunque los dos equipos de Ceuta han empezado la temporada, pero sí es verdad que ahora en el mes de septiembre comenzamos con un montón de actividades, campeonatos, torneos y competiciones que se van a celebrar de aquí a final del año. Y comenzamos esta semana con la tercera edición del Fibdice Padel, del torneo internacional que organiza excelentemente la Federación de Padel de Ceuta, con su presidente Agustín Atencia a la cabeza. Es un proyecto que desde la ciudad se viene apostando en él durante los tres últimos años, debido a la excelencia del proyecto y sobre todo a la gran capacidad de organización que tiene la Federación de Padel de Ceuta en este aspecto. El director general de Deportes quiso destacar el número de participantes para esta edición. Este es un torneo que no deja de crecer en los últimos años, de hecho según los datos que nos proporciona la Federación de Padel, se dobla la participación con respecto al año pasado. Van a ser 41 parejas masculinas y 26 parejas femeninas las que van a participar en el campeonato y de nacionalidades muy diversas. Van a venir gente de España, Portugal, Argentina, Italia, Alemania, Grecia, Holanda, Dinamarca, Gran Bretaña, Paraguay, Estados Unidos y Argentina. El presidente de la Federación de Padel, Tini Atencia, resaltó también el nivel de los participantes en este torneo. Comentaros que en el cuadro masculino hay 41 parejas, como bien él ha dicho, y que tenemos la gran suerte de disfrutar del número 35 del mundo, Jairo Bautista y su compañero Francisco Guerrero, el número 43. En cuanto a la participación masculina, este año estamos muy muy contentos, primero porque hemos doblado el número de participantes, también porque hay tres parejas de Ceuta que se han inscrito para vivir esta aventura también y esta experiencia. Y bueno, deciros que vienen varios campeones de Europa recientemente proclamados ayer en el campeonato de menores de Padel. En cuanto a los premios metálicos, la cuantía también es elevada para este campeonato de Padel, como así indicó Atencia. Y que reparte también 12.500 euros en premios y que también conlleva una responsabilidad económica, como ha dicho Sergio, que bueno, llevamos tres años haciendo, haciendo también las cosas bien en cuanto a lo económico, por eso contamos también con el apoyo de la ciudad en cualquier proyecto que se le presente y bueno, muy contentos y ahora mismo con los nervios del comienzo de una competición y que queremos que salga todo espectacular y que pondremos todo el empeño en ello. Este jueves arrancará el torneo con una primera ronda previa en horario de las 12 en el cuadro masculino, ya que no habrá previa en el femenino.